Muy bien amigos, vamos a sorprender a vecino ¡Hey vecino! ¿Qué onda amigo? ¿Y ahora qué haces aquí? ¿Por qué andan en las canchas de fútbol? Es que están ocupadas allá y me vine para acá a las de básquetbol Mira, aprovechando que ya estamos aquí ¿Cómo ves si te avientas un enceste súper pambolero? ¡Wow! Ok, va, va, va Mira, justo desde ahí del punto Exacto Ok Una oportunidad si lo logras Mira, te llevas esto ¡Milio pesos! Exacto Ok ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Sí, 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 me rifo Entonces sería un enceste como sea Como tú quieras Exactamente Ok, vamos a ver cómo le puedo hacer Piénsale, piénsale ¡Uy, ya sé cómo, ya sé cómo! Yo soy buenísimo en el freestyle Y checate Vamos a hacerlo con un truco que se llama next time Ok ¿Hacia adelante o hacia atrás? Hacia atrás Va Una, dos ¡Oh! 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 No lo puedo creer, no lo puedo creer No, no, no ¡Dámelo, dámelo! Ok, toma bro Venga Oye, pero ¿cómo le haces? Bro, entreno todos los días Para hacer un crack hay que hacerlo así De esta manera, crack No, rifadísimo ¡Separar! Buenísimo ¡Vámonos!